Si usted tiene hijos adolescentes que pasan largos periodos navegando en el ciberespacio, es importante que conozca las nuevas tendencias en cuanto a entretenimiento para ellos y a ellas se refiere. En las últimas semanas ha aumentado el número de videos en los que se ve a adolescentes comiendo estas cápsulas que además del detergente incluyen suavizante y cloro. Lo que comenzó como una broma entre los cibernautas, hoy se ha convertido en una situación que incluso la Comisión para la Seguridad en el Consumo de Productos de Estados Unidos tuvo que intervenir. En los últimos cinco años, la Asociación Estadounidense de los Centros de Control de Intoxicaciones ha recibido más de 50.000 llamadas relacionadas con casos de personas que estuvieron expuestas de alguna manera a detergente de ropa. Durante el 2017 se atendieron un total de 53 incidentes y en lo que va del año se han reportado 39 casos, de los cuales en el 91% se ha ingerido jabón. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Nancy Prado Tapia. Gracias. 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 Gracias.